El que viene por un pueblo redimido Gloria a él que de los cielos ha descendido Con poder y potestad viene a la tierra Levantaos mis hermanos, ya es el tiempo De marchar de este mundo ya perdido A morar con Jesús allá en el cielo Cuando oigamos el solar de la trompeta Ya yo busco tras las nubes su silueta Ya no hay calma, ya mi alma desespera Ya es cumplida la escritura de la higuera Hay señales en el cielo y en la tierra Levantaos mis hermanos, ya es el tiempo De marchar de este mundo ya perdido A morar con Jesús allá en el cielo Cuando oigamos el solar de la trompeta A morar con Jesús allá en el cielo Cuando oigamos el solar de la trompeta